...a la coyuntura como se presenta, no es un aporte de ustedes significativo para lo que es el binomio de lo que es de este momento en la capital, en el gobierno central. O sea, hemos visto y haciendo ya, digamos, una especie de balance de lo que ha pasado en la actual gestión. Ese negocio no ha beneficiado ni a uno ni a otro. Entonces, es necesario establecer una simbiosis. ¿Por qué? Porque es insuficiente la policía con lo que tiene, la jueza, el juez, 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 el juez. Ese negocio no ha sido. ¿Por qué? Porque justamente va a producir casi la publicación. ¿Qué tiene que demostrarse independiente? ¿A qué? Sí. ¿Qué? 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 ...que si no es, ¿por qué? ¿por qué? Sí, ya sé. Son presentes, por este lado podemos hablar bastante. Mira el documento que acordamos aquí, se ha visto en su texto por los... Asunto, remisión al Congreso de los videos números 1317, 1318 y 1321, titulados, doctor Rómulo Muñoz. Los congresistas de Cambio 90 Nueva Mayoría y los congresistas de Vamos Vecinos y los congresistas de Con Fuerza Perú que representan a la ex bancada de Perú 2000 que apoya o que apoyó al ingeniero Fujimori, no hemos sido citadas a la reunión de coordinación que han tenido los demás voceros de los grupos políticos para ver justamente esto, lo que nos tienen preparado el día de hoy. ¿Protesta? El congresista, congresista Valenzuela, por favor, congresista, volvemos a invocarle para que con el mejor orden de la sesión usted pueda retirar la frase... ¡Atención! Agua! ¡Tención! Gracias por ver el video.